A Artágora, ¿es Artágora Ediciones? Sí. Artágora Ediciones, habitación 315. Hola. Hola. ¿Presentaos? ¿Quiénes sois? ¿Quién representáis? José Miguel, Mónica y venimos con Artágora. Con Artágora, ¿qué es? Una editorial. Una editorial del año 2004 y una galería virtual. Galería virtual también. Sí. ¿Tenéis espacio físico? No. Vale, o sea, solo es espacio virtual. Sí, solo es espacio virtual. Y entonces hemos creado una obra en conjunto. Ah, vale. Es esta que tenemos aquí. La hemos recreado especialmente para la feria. O sea, ¿habéis creado una pieza especialmente para la feria? Sí. Vale. Y entonces hemos hecho edición de ella. Vale. Y hemos editado con ejemplares. Y le hemos puesto ISBN, Depósito Legal, o sea, le hemos localizado. Vale. Y la idea era que teníamos dos posibilidades de actuación. O bien como en otras ediciones anteriores, hacer a lo mejor como espacios independientes en función de un texto de introducción. Sí. Y en esta pues hemos cogido un texto y los dos hemos hecho una especie de ilustración común donde de alguna manera hemos tratado de acercarnos las imágenes de uno a las imágenes del otro. Y bueno, yo creo que sí que hemos conseguido el texto de ellos, ¿no? A ver. No sé si serías capaz de... Hablando un poco de... De diferenciar cuál es una y cuál es otra. Bueno. Pues no mucho. A ver, bueno, cuéntame. Bueno, sí. Ahí se ve más claro tal vez. Sí, se nota que quizá más la diferencia. Pero la idea principal también era recolectar un poco texturas de cosas que nos llaman la atención, ¿no? De la naturaleza también. Sí. Y centrarnos en ellas y trabajar con ellas, no simplemente recolectar porque nos gustan y nos llaman la atención. Y luego esa relación también con la historia que es una persona que vive corriendo y se detiene y empieza a observar la vida y a vivir, ¿no? Pues relacionado con nuestro trabajo que nos hemos parado a observar nuestra recolección. Y hemos trabajado con ellas hasta encontrar un momento en el que nos hemos sentido a gusto. Vale. O sea, vosotros lo único que presentáis es obra vuestra o también presentáis obra de Artágora que vendéis online? No, no. Solamente presentamos ediciones de Artágora en las cuales participamos nosotros. Vale. Lo que pasa es que Mónica es un poco más reciente, de incorporación, ¿no? Sí. Y la obra que tiene es esto y obras que tiene... Y bueno, ejemplares únicos de libros de artista hechos a mano, dibujos. ¿De qué precios estamos hablando? Bueno, pues de 180, 200 euros. Los dibujos, bueno, 30 euros. Vale. O sea, la más barata serían 30 euros. Sí. Lo más caro, 200. Bueno, el libro que hemos hecho en conjunto son 325. Bonito, ¿eh? Lo que no tenemos que hacer es perdernos, ¿eh? ¿Y esas de allí? Y esos ya son trabajos míos. Y bueno, la verdad es que pretendía que funcionasen como pinturas, ¿no? Con algún pequeño pretexto de texto, pues para convertirlo en publicación. Bueno. Pero bueno, la idea era una especie como de libro-pintura, ¿no? Y además está hecha edición digital y luego tiene algo... Esto, por ejemplo, es óleo, ¿no? Sí. Texturas de texto de esa óleo. Vale. Y también están editados todos, ¿no? Tienen, no sé, 13 ejemplares posiblemente. Y este tipo de piezas, al ser realmente muy visuales y que incluso juegan con la textura, o sea, ¿es posible venderlas? ¿Los clientes a los que vendéis se conforman solo con verlas online o quieren ver la pieza? Hombre, pues realmente lo que presentamos en la web es trabajos realizados en soporte digital. Eso es fundamental. Ah, vale. Y este tipo de cosas, por ejemplo, no aparecen en la web. Ah, esto no aparece en la web. La edición, sí, ¿no? La edición del libro sí aparece con una exposición virtual que coincide con la presentación de ello en la feria, ¿no? De los libros en la feria. Y eso lo solemos hacer sistemáticamente, ¿no? Cada vez que acudimos a una feria, hacemos una edición especial para esa feria. Vale. Y acompañamos con una exposición virtual en ortágona y también con algo de publicidad para que la gente se entere, que pueda abrir la vida, ¿no? Pero luego hay muchos sabores que no aparecen en la web, pues que, no sé, ¿no? Y son ya aún más físicas, entonces pensamos que tiene menos interés que aparecen. Y son más, digamos, de espacios físicos como este, o de galería. Claro, claro. No, por eso os decía, creía que... Claro, o sea, que si queremos ver más de Artagora hay que ir a su dirección web. www.artagora.es y www.e-artagora.com Vale, lo vamos a buscar y lo vamos a linkar con el vídeo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.